bienvenidos bienvenidos muy buenas noches sean todos bienvenidos a un directo más vamos a hablar un poquito de la actualidad de cruz azul hoy tuvimos la oportunidad de asistir al entrenamiento por eso es que bueno preferimos hacer directo y no vídeo porque vamos el entrenamiento fue por la tarde ya llegamos a casa un poquito un poquito tarde llegamos a casa así que bueno creo que es más conveniente hablar de todo esto en directo además podemos ir aclarando algunos temas ciertos puntos vamos a hablar un poquito de del entrenamiento como tal de jorge sánchez del mismo gabriel fernández que bueno el día de hoy comienzan a analizarse algunos temas con con gabriel el toro fernández saludos al buen misaela cristiana giovanni a todos los que se vayan uniendo al directo sean todos bienvenidos por favor vayan dejando su like que los likes siempre ayudan muchísimo así que por favor vayan dejando su like suscríbanse si es que no están suscritos y bueno sean bienvenidos a este directo dice mi niño siempre he deseado ir un entrenamiento crees que me puedo apoyar a cumplir el sueño de mi hijo alejandra de que podemos hacerlo podemos hacerlo siempre y cuando estés en ciudad de méxico o en el estado de méxico ya que de otro lado bueno puede ser un poquito complicado hola buenas noches singe que pasa con el toro ahorita y tenemos paso a paso tranquilos no no se vuelvan locos vamos a ir paso a paso cambiamos también un poquito el estilo no el overlay y todo lo que teníamos estaba bueno y tal pero bueno creo que para dar información es un poquito más cómodo de esta manera voy despertando después del partido contra pumas ese velasque se hace de la vista gorda en no hacer propio estadio mira yo creo que el tema del estadio vamos olvidando un poquito de esto si bien es cierto si una de estas intenciones es tener estadio propio la verdad es que se ve complicado dice alejandra estoy en ciudad de mesa alejandra si puedes mandarme un mensaje por otra red social por messenger o algo así te lo agradecería muchísimo este para ver si podemos tener una manera de comunicarnos no por aquí es un poquito más complicado dice saludos sigue como andamos que de nuevo hay bastantes cositas interesantes de las cuales hablar algunas que van a gustar algunas no tantas por ejemplo lo que ya mencionamos no de carlos alcedo que la intención de martín anselmi es que carlos alcedo se quede en cruz azul que carlos alcedo no salga porque es un jugador muy importante para la máquina así que en esa parte creo que muchos no están del todo satisfechos y conformes con la decisión de martín anselmi no después ya pasamos al tema del estadio que el estadio vuelvo a decirlo no la máquina tendrá que regresar al estadio azul bueno tuvo que regresar al estadio azul en este torneo pero pues tiene que regresar sí o sí para el para el estadio azteca tiene contrato ya lo mencionó el mismo víctor velásquez entonces bueno eso es algo que a mí personalmente no me gusta porque yo si bien es cierto estamos sobre todas las generaciones más recientes de aficionados de cruz azul crecimos con la máquina de local en el estadio azul yo en el estadio azteca no me siento local a pesar de que cruz azul una parte importante de su historia la consiguió jugando en el estadio azteca por nosotros como aficionados que tenemos menos tiempo yo por lo menos con 29 años desde que yo recuerdo ya empezar a ver fútbol yo recuerdo cruz azul de local en el estadio azul no en el estadio azteca entonces me siento más cómodo en el estadio azul me siento más en casa pero bueno la máquina tendrá que regresar este estadio azteca no cuando regresamos estaremos viendo remodelado dice por acá mejor que sea mejor que se queden en el estadio azul a mí me encantaría carlos alcedo es un troco y es un jugador que le estorba al equipo pues yo en el partido contra pumas no vi mal a carlos alcedo la verdad es que no vi mal a carlos alcedo alejandra te respondo cuando terminemos el directo y a ver si nos vamos poniendo un poquito de acuerdo no buenas noches inge que soy yo de jorge sánchez hablaremos de jorge sánchez saludos hermanos saludos mi buen juan a ver vamos a pasar a al tema de de jorge sánchez no porque bueno yo creo que ya es lunes no creo que tampoco este mucha gente se vaya pasando al directo o quien sabe no pero iremos hablando un poquito de jorge sánchez ya por acá abajo va igual apareciendo un poquito todo esto creo que es una manera un poquito más dinámica de hacer los directos para la gente que se vaya uniendo bueno sepa más o menos de qué estamos hablando y por qué no a ver jorge sánchez es un futbolista que interesa muchísimo a cruz azul la máquina está totalmente en disposición de contratar al futbolista tiene acuerdo con ajax tiene acuerdo con el jugador tiene acuerdo con el representante de jorge sánchez y si bien es cierto el futbolista todavía no pertenece al porto o sea el jugador todavía sigue siendo futbolista del ajax está en préstamo con porto sí que es cierto que faltan todavía algunos minutos para que jorge sánchez o se active esta compra obligatoria para el porto y jorge sánchez se tenga que quedar con el porto ya la máquina o la gente de cruz azul empezó a negociar con porto no empezó a platicar a ver qué es la intención que ellos tienen sobre todo por si es que se activa esta compra obligatoria de jorge sánchez para el porto o sea la máquina quiere evitar esto este problema que tuvo para este torneo no que si tenías acuerdo con el jugador con el representante con ajax pero fue el porto el que terminó complicando estas negociaciones entonces la máquina quiere evitar todo esto cruz azul empieza a negociar con la gente de porto y a tener esta interacción para ver más o menos cuál es la idea de de porto si es que se lo quieren quedar independientemente de que la compra sea obligatoria no porque la compra sea obligatoria quiere decir que se tenga que quedar este en en porto no ellos mismos pueden hacer válida esta opción de compra y después empezar a gestionar su salida por por parte de ellos no entonces la máquina vuelvo a decir lo tiene acuerdo ya con el ajax tiene acuerdo ya con jorge sánchez tiene acuerdo ya con el representante pero para evitar este tipo de problemas de que la mera hora no lo dejen salir cruz azul empieza a negociar y a platicar con la gente de porto para saber más o menos cómo es la intención o qué es lo que tiene pensado hacer la gente de porto con jorge sánchez no si quedárselo si venderlo porque no también buscar alguna sesión pero bueno la máquina es la que en la que tiene esta intención y a final de cuentas vuelvo a decirlo jorge sánchez es un futbolista que tiene que tiene la intención de venir a cruz azul le gusta el proyecto que se ve presentando entonces por parte jugador y representante no va a haber problema si se queda con ajax tampoco va a haber problema entonces cruz azul lo que quiere evitar es que más adelante surjan algunos problemas con la gente de porto no de nada alejandra un saludo a ti muchísimas gracias por seguir el contenido a la gente que vaya que se vaya uniendo al directo son casi 200 personas por favor vayan dejando su like suscríbanse si no están suscritos y ya saben síganos en todas las redes sociales aquí arribita aparecen dice jorge sánchez ya completó los 20 partidos no mi buen este rafael dice por acá por ahí leír que la decisión también pasa por el jugador más allá de que se cumplen los minutos para que se active la cláusula algo parecido como lo hizo el técnico del porto para que no saliera si por eso decimos no el acuerdo con el porto ya está pero bueno quiere cruz azul evitar perdón el acuerdo con jorge sánchez ya está cruz azul lo que quiere evitar es algún problema con la gente de porto no que no te vayan a a complicar como lo complicaron para este torneo ese porto quiere el triple de dinero por eso son las trabas no tampoco tampoco pasa ahí no es tanto un tema económico o que le hayan subido el precio no no pasa por ahí y que usted cree que anselmi quiere que salcedo vuelva a retomar el nivel miren no sé yo creo que si no martín anselmi evidentemente quiere que todos los jugadores retomen su mejor nivel pero pues hay que ser sinceros con algunos se podrá y con algunos no se va a poder por ejemplo mucha gente dice que si regresa cristian tabó a cruz azul que estaría bueno que se mantenga porque martín anselmi puede sacar lo mejor de cristian tabó yo ahí no estoy de acuerdo el mejor nivel de cristian tabó lo vimos hace que cuatro años no creo que sea posible para martín anselmi pues sacar el mejor nivel de cristian tabó además cristian tabó le quedan seis meses de contrato con cruz azul y en este caso la rescisión del contrato de cristian tabó pues es mucho más fácil caso contrario al tema de de augusto lott y no el tema de augusto lott y sí que puede complicar un poquito dice por acá saludos mi buen bochomo dice porque hay el toro ahorita hablaremos de gabriel fernández dice por acá y aquí lo traen es un tronco la verdad no lo entiendo sería mejor traer a rodrigo garro y anahuel busto se necesita un 10 y un centro delantero es que arturo tú te estás yendo por por otro tema no vamos a ser sinceros jorge sánchez no ocupa plaza de extranjero es una posición que si necesita reforzar cruz azul yo no lo veo nada mal al contrario es un futbolista que le vendría muy bien a cruz azul sinceramente le vendría muy bien la llegada de jorge sánchez a la máquina después pasamos a de si te gusta si no te gusta y ya está pero le vendría muy bien a cruz azul tener un jugador como jorge sánchez dice por acá por ahí leí que ya había contemplado los 20 partidos para ser válida la opción de compra mira a ver ha tenido participación en 20 partidos sí pero no se cuenta así el tema de de los 20 partidos no pasa por otro tema es una operación diferente no es que tenga participación así sea un minuto dos minutos no 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 para que cuente como participación tiene que cumplir ciertas características y hasta este momento no ha cumplido no ha cumplido perdón estas características como para que ya se puedan sumar 20 partidos sí que es cierto que ha tenido participación pero en tema de minutos no da para sumar los 20 partidos como tal jorge sánchez es un gran refuerzo a mí personalmente me gusta yo lo vería muy bien sinceramente buscaría un alexis peña o alan montes en lugar de pedir que se quede salcedo pero bueno entiendo que anselmi sabe por cierto hasta cuando tiene contrato salcedo tiene si no me equivoco año y medio más de contrato carlos salcedo con cruz azul pero si lo que mencionas mira fernando este lo de lo de alan montes es algo que interesa cruz azul pero se ve complicada la operación no se ve complicado que pueda llegar el futbolista cruz azul el tema de alexis peña alexis peña es un jugador que en este momento pues ha demostrado si un nivel bastante bueno si bien es cierto en el partido contra el león de este fin de semana en el gol de federico viñas que federico viñas está en un nivel espectacular federico viñas terminó marcando un golazo si bien es cierto hay algunos errores no te pueden marcar un gol en un saque de banda pero pues yo creo que alexis peña pues si termina flaqueando un poquito no termina flaqueando un poquito ya hay más de 270 personas en directo sean todos bienvenidos por favor vayan dejando su like que los likes siempre nos ayudan muchísimo así que por favor vayan dejando ese like a ver si podemos llegar a los 150 likes antes de terminar el directo si es posible a los 200 estaría buenísimo pero bueno me conformo con 150 likes dice arriba la máquina quiero hombres no renombres exactamente así tiene que ser qué noticias hay sobre jorge sánchez de eso es lo que estamos hablando un poquito no que ya cruz azul empieza estas gestiones o la negociación el acercamiento con con la gente de porto por si es que el futbolista termina siendo comprado por el por el equipo de portugal lo de cruz azul si pero no hay una oferta formal como tal eso es algo que hasta que no existe una oferta formal pues no no se puede hablar de si eso no posible su llegada a la máquina y que y que carrera un genio y en en twitter él él menciona que sí que si hay intenciones de cruz azul y hasta donde sabemos si si hay intenciones de cruz azul el problema pasa es que también el el jugador tiene algunos sondeos de parte de equipos de europa y eso yo creo que va a complicar muchísimo este esta posible llegada a la máquina se ve muy 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 complicado que que federico viñas pueda llegar a la máquina si hablamos futbolísticamente creo que no hay dudas federico viñas es un jugador que tiene un nivel muy bueno que está atravesando yo creo que su mejor momento en selección también le está yendo le está yendo bien y yo creo que es un jugador que le vendría de maravilla la máquina sinceramente cruz azul necesita jugadores con las características que tiene federico viñas después vuelvo a decirlo no el hecho de que tenga algunos equipos interesados en europa yo creo que va a complicar muchísimo dice inge sabes que refuerzos para la siguiente temporada en este momento no hay nada cerrado mi buen este cesar jorge sánchez y este bien inge pero deberíamos ir por otros cinco más el plantel es corto y es que mira daniel quieres ir por cinco refuerzos pero de dónde vas a sacar los cinco refuerzos tomando en cuenta que a ver esto no está confirmado no está confirmado pero es algo que se va a analizar y hablar en la próxima junta de dueños por ahí va a estar el tema en este momento está decidido que va a reducir el tema de las plazas de no formado en méxico en este aspecto cruz azul no tendría problemas porque vamos está totalmente cubierto en este aspecto no va a sufrir en tener que dar de baja algún futbolista en esta en esta parte cruz azul no tendría problemas pero en la próxima junta de dueños se va a hablar y yo estoy casi seguro que se va a terminar confirmando que no va a haber reducción en la plaza de no formados en méxico por consecuencia cruz azul tendría la opción de una plaza más de no formado en méxico aquí si podrías aprovechar todo esto y sumado ya ahorita hablaremos un poquito de del toro fernández porque se está analizando no registrar al toro fernández para el próximo torneo entonces ya estaríamos hablando de que tendrías disponibles para el siguiente torneo dos plazas de no formado en méxico evidentemente en el sector defensivo creo que ya no sería correcto buscar ocupar una de estas plazas de no formado en méxico o sea yo creo que ya lo ideal sería buscar ocupar estas plazas de no formado en méxico en el ataque no sé si dos delanteros si un delantero y un creador pero más en el ataque porque cruz azul tiene bien cubiertas las plazas de no formados en méxico en el sector defensivo no hablamos de huelardita de camilo cándido en esta parte cruz azul no tiene ningún problema cruz azul defensivamente ha demostrado que está bien si bien es cierto en partidos como necaxa como santos sufriste y tuviste problemas estos problemas los solucionaste en el partido contra pumas porque contra pumas ya la máquina no tuvo problemas en el sector defensivo eso sí eliminaste los problemas en el sector defensivo anulando prácticamente tus opciones en ataque cruz azul en el partido contra pumas no tenía variantes en ataque no tenía manera de atacar es ahí donde vamos que cruz azul tendría que buscar algo un poquito más equilibrado no estar bien defensivamente y descuidar el ataque o estar bien en ataque y descuidar el sector defensivo creo que lo ideal sería buscar un equilibrio ya viste que en el sector defensivo está solucionado el problema ahora busca si tienes la opción de dos futbolistas no formados en méxico busca la opción de equilibrar también el ataque el medio campo de cruz azul a mí personalmente me gusta yo creo que el medio campo de cruz azul no se le tendría que mover está muy bien el medio campo de cruz azul no sé ustedes qué opinan si les gusta o no les gusta el medio campo si buscarían o no alguna otra opción alguna otra variante pero el medio campo de cruz azul creo que está bien no creo que creo que el medio campo de cruz azul es en lo que menos se ha batallado si bien es cierto cuando charly no tiene buenos minutos cuando farabelli no aparece tanto o cuando son futbolistas que están bien cubiertos el medio campo de cruz azul si se ve un poquito flojo pero ahí si tienes a futbolistas que ofensivamente tienen variantes diferentes puedes aprovechar y saltar las líneas no necesariamente el balón tiene que pasar por el medio campo evidentemente si el balón pasa por el medio campo hablamos de que tienes una creación de juego más acorde a lo que quiere el director técnico pero si el medio campo está siendo unificado pues trata de buscar este salto de líneas y para esto necesitas jugadores que ofensivamente te puedan aportar algo que en este momento la máquina no tiene y eso si si tienes la oportunidad para el siguiente torneo para la apertura 2024 tienes la oportunidad de dos futbolistas más no formados en méxico pues ahí la máquina tendría que aprovechar y por qué no buscar dos jugadores que te puedan aportar mucho con este estilo y que pone mal tanto es mi cumpleaños y me voy a no oscar pues saludos car y que negociaciones por jorge sánchez si ya hablamos un poquito de del tema de jorge sánchez no para mí la media cancha es una de las mejores en la liga yo creo que mira no sé si de las mejores en la liga pero si es un medio campo bastante bueno no un medio campo que no te deja no te genera dudas el medio campo de cruz azul dije yo pido un 5 con físico con charly farabelli y eric parecemos pitufos en medio campo no ganamos ninguna dividida pero es que mira va a depender también de qué quiere proponer el director técnico no si quiere un medio campista que recupere balones que retenga valor que distribuye el balón ahí va a depender más de qué es lo que quiere el director técnico como tal chino huerta que vaya cruz azul porque a para que haya competencia no al chino huerta es imposible olinja saludos desde encenada saludos este qué pasa con kevin mier no lo de kevin mier está solucionado de kevin mier subimos un vídeo ayer por ahí de las 10 de la noche para hablar este de la situación de kevin mier nos comunicamos con la agencia que representa al futbolista y mencionan que no hay ninguna oferta del fútbol de europa así que estén tranquilos no hay absolutamente nada dije qué pasaría si dejamos salir a cándido y dejar todavía una plaza más es que mira camilo cándido yo creo que va a ser un jugador muy importante para el siguiente torneo por lo que va a buscar martín anselmi yo creo que camilo cándido le puede aportar muchísimo a cruz azul vamos con los likes hermanos azules apoyamos al buen hijo si banda hay más de 330 personas en directo por favor vayan dejando su like mira si el 50 por ciento deja su like llegamos a la meta que es de 150 likes nada más así que por favor váyanlo dejando si vendría jorge sánchez sería pio vidita y jorge vamos a ver no porque martín anselmi evidentemente tendrá más variantes ya dejé mi like muchísimas gracias y que será cierto que está dividido el vestidor no el vestidor no está dividido evidentemente hay jugadores que sienten que tienen que tener más minutos o que a pesar de que son titulares que no tienen que salir de cambio pero la realidad es que si no están atravesando un buen nivel por ejemplo el partido de de rodolfo rotondi en el partido contra pumas no se vio bien uriel antuna no se vio bien pero también analizas entre eric lira y eric lira tampoco aparece tampoco te marca diferencia pues ahí hablamos de que los jugadores están atravesando un mal momento y que es cierto que pueden regresar a camino a ver de que puede regresar camino sí y de hecho no sólo puede diver camino va a regresar a cruz azul pero hasta el próximo torneo es más hasta terminando el próximo torneo estamos hablando de diciembre del dos mil veinticinco o sea tendremos a diver con a diver camino disponible desde el primero de enero el primero de enero diver camino ya estará de regreso en cruz azul dice funcionaría para una línea de cuatro con cándido piovi dita y jorge lo que nos hace falta es un delantero como cabecita que te hace goles importantes y no pierde nivel sí pero cabecita no puede llegar hoy no habrá directo en comentarios extraños esperemos que no hombre a ver si son con super chats bienvenidos no pero parece ser que hoy no habrá comentarios raros para cuando está el toro ese es otro tema vamos a pasar a hablar de gabriel fernández el toro fernández vayan dejando su like a los que van llegando vayan dejando su like en cruz azul se analiza el registrar o no a gabriel fernández para el próximo torneo se está analizando si se registra o no se registra a gabriel fernández para la apertura dos mil veinticuatro esto no está decidido pero si es algo que ya se empieza a platicar en el entorno de cruz azul el futbolista se lesionó y fue operado en febrero tiene una baja de seis a ocho meses para hablar de un regreso o ya las canchas estaríamos hablando de ocho a nueve meses ya directamente al campo no rehabilitación o nada sino ya directamente al campo eso sí minutos poco a poco no no es que en nueve meses ya lo tengas disponible para que sea titular los 90 minutos no lo vas a tener disponible para que empiece a tener minutos 10 minutos 5 minutos por ahí no o sea no no mandarlo al ruedo ya al cien por ciento no esto no va a ser posible entonces se está calculando de ocho a nueve meses del toro fernández o sea estamos hablando de octubre noviembre de octubre o noviembre estamos hablando de baja del toro fernández entonces tener un futbolista aún no formado en méxico registrado para que esté disponible en octubre o noviembre cuando es prácticamente cuando está acabando la fase regular del torneo es por eso que se está analizando si se registra o no al toro fernández porque prácticamente tendrías al toro disponible para la liguilla si es que cruz azul clasifica a una liguilla entonces es por eso que que se está analizando si se registra o no se registra a a gabriel fernández dice a ver si ya sacas de la duda se llama kevin mier el portero de la máquina saludos como el toro estará hasta liguilla del siguiente torneo pues estaría bien que no lo registraran y traer al delantero de mazatlán amarilla creo que ese apellida pero creo que creo que amarilla ya es ya es un futbolista que interese en américa y ya saben que cuando hay interés con américa américa siempre le terminan dejando más barato esperemos que el próximo torneo tengamos buenos refuerzos ojalá guillermo a mí de lo rescatable del sábado fue salcedo si carlos salcedo tuvo un buen partido el fin de semana tuvo un muy buen partido me gustaría el delantero camindo de regreso mira de camino ya no vamos a hablar porque ya dijimos muchas veces que diber camindo no puede regresar para este torneo diber camindo puede regresar hasta el término del siguiente torneo hablamos del próximo año el problema será cuando regrese y pues vamos a tener todas las plazas llenas si mira pero ahí ya en este caso pues cruz azul podría empezar a gestionar algunas salidas no vas a tener prácticamente dos meses dos meses y medio para para tener alguna salida y seguramente tendremos salidas se extraña un jugador como teófilo gutiérrez hola qué tal buenas noches saludos sabes algo de viñas y alan montes de alan montes este hay interés hay interés de en alan montes pero de momento no hay no hay alguna oferta formal con el jugador de hecho se ve complicada su llegada a la máquina esa es la realidad y con viñas hasta donde sabemos nosotros no hay oferta de cruz azul por federico viñas sabemos sí que hay interés pero oferta no si saca que miran la liga española o si se queda no el lechugón ya subimos un vídeo el día de ayer ya hablamos el día de ayer en un vídeo explicando la situación de que virmier es más probable que viña se vaya a europa a que venga cruz azul sí sobre todo que hay equipos interesados en el jugador y también el hecho de estar en selección y tener buena participación en selección pues le abre muchísimo más el panorama otros equipos no y a quien registrarían en lugar del toro george es que ahí ya evidentemente estaríamos hablando de refuerzos buscar refuerzos para que ocupen esa plaza entonces vuelvo a decirlo no es que ya esté confirmado que el toro fernández no va a ser registrado pero si es algo que ya se empieza a platicar de manera más seria en el entorno de cruz azul jugó pésimo cruz azul contra pumas jugó no perder adelante no se vio nada renunció a ganar no me gustó nada como jugaron yo no creo que cruz azul haya renunciado a ganar por ahí del minuto setenta y cinco setenta y nueve si ya se vio claro que cruz azul buscó mantener el cero pero en el comienzo yo creo que el equipo salió a proponer también para mí sería mejor no no registrar al toro y aprovechar esa plaza y dejarlo al 100 para el próximo torneo si exactamente esa es la idea y sobre todo que que se toma en cuenta que que ya va a tener una pretemporada completa con martín anselmi no entonces recuperado de su lesión ya con participación tendrán partidos amistosos haciendo pretemporada yo creo que ahí sí para la apertura 2024 al finalizar ya puedes incorporar al toro fernández y para el clausura 2025 ya estaría al 100% futbolísticamente estaría al 100% de la lesión y ya podría tener este estos minutos y ser registrado richard sánchez llega a la máquina no ahora que viña a ser seleccionado chuchu pachuco ya le subió 5 kilos a su precio seguramente sí seguramente si y que tuvieron muchas fallas en el ataque yo no más vi el segundo tiempo no fanny viste lo peor y que saludos a mi hija saludos a javier jiménez lo que tiene que trabajar anselmi son los centros porque en contraataques mandan centros bien raros hombre mira martín anselmi lo lo practica martín anselmi practica este estilo de juego después ya pasamos a la calidad de los futbolistas porque martín anselmi no le puede decir a aurel antuna y a rodolfo rotondi que manden centros y cómo quiere que los manden después pasamos a la ejecución de estos centros y esto ya depende más de los jugadores si tienen o no las características para hacerlo banda ya somos casi 400 personas por favor dejen su like a ver si podemos llegar a los 200 likes falta nada más 75 likes a ver si podemos llegar hay más de 280 personas en directo por favor dejen su manita arriba y síganos en todas las redes sociales por favor hubiera apostado por dinero no es que mira dinero era muy complicado el problema de cruz azul es que tuvo sus oportunidades de anotar y no las está aprovechando la definición está muy mal en el equipo sí pero es que eso ya tiene un rato no el tema de la mala definición ya tiene un ratito y que yo no registraría el toro si no hace si no hasta el próximo año yo personalmente preferiría esto no y no es que esté diciendo que el toro fernández sea malo ni mucho menos todo lo contrario en este momento cruz azul está extrañando pero muchísimo al toro fernández el problema viene que que si no lo tienes disponible para el siguiente torneo más que hasta liguilla ahí es donde ya no me termina de convencer sé que me estoy adelantando pero cuando se abre el mercado de fichajes mira en este momento ya se puede negociar pero como tal el tema de fichajes empieza en mayo en mayo en junio ya cruz azul puede negociar con el que sea una vez terminado el torneo desde este momento ya puedes ir negociando pero no puedes confirmar absolutamente nada y en mayo si no me equivoco la final es el 26 de mayo entonces de ahí en adelante ya puedes empezar a negociar de manera más tranquila más que nada es eso la calidad de los jugadores y el plantel corto que es porque en sí exactamente cruz azul creo que tiene ideas buenas pero por el plantel corto la ejecución no es la mejor porque nunca intentan tirar por abajo siempre por encima de la portería bochomo levanta trastes no aquí está el bochomo aquí está el bochomo dice que es que fue justo el gol anulado a mi parecer fue una mala decisión del árbitro hoy allá y el gol anulado a cruz azul ustedes qué opinan bien anulado o no el gol de cruz azul mira fuera de lugar no hay fuera de lugar no hay el árbitro termina marcando fuera de lugar y supongo que de 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 rivero porque sinceramente yo no veo fuera de lugar si marca que nacho rivero por ahí le obstruye el paso el jugador de de pumas podría ser que si te da para pitarlo no pero tampoco veo que nacho rivero realmente intervenga mucho en esa jugada dice inge crees que como está actualmente cruz azul califique directo a la liguilla yo creo que sí yo creo que sí pienso que la directiva si tiene que invertir en gente con experiencia sobre todo en la delantera qué onda mi buen jesus dice el barça remonta en la liga no yo lo veo muy complicado era más anulable el gol de la novela el gol de la novena sí puede ser vi la repetición y para mí era gol mal anulado hasta ahorita no sé qué pita el árbitro según fue por estorbarle a memo martínez creo si fue bien anulado era fuera de lugar de rivero no sé qué hacía ahí nacho pero es que para mí nacho rivero no interviene en la jugada como tal eso fue robo dice para que el bochomo para mí mal anulado no participo en búsqueda de balón si marca si es falta no exactamente si marca si marca de nacho para mí tendría que haber sido falta y terminó pitando fuera de lugar entonces yo no entiendo por qué pita fuera de lugar si si no hay fuera de lugar como tal fue raro fue raro sinceramente fue raro lo que pita el árbitro pero ya lo pito que podemos hacer no podemos hacer ya nada no yo no mire el partido en g pero mire el resumen y para nada era fuera de lugar fue raro sinceramente uy banda estamos a 49 49 likes nada más de llegar a la meta de los 200 así que por favor hay 377 personas en directo con que 49 dejen ese like llegamos a la meta tranquilamente y que este estilo de los directos es diferente y me gusta sí creo que le cambiamos un poquito no así por por lo menos saben de qué estamos hablando por lo menos saben más o menos de qué estamos hablando en el momento en el que se incorporan ya hablamos un poquito del tema de jorge sánchez no crees que monterrey juegue con suplentes contra cruz azul comentan que se daría por su compromiso en la conca champions si ese es uno de las de los temas que hemos visto que parece ser que rayados de monterrey vendrá ciudad de méxico con suplentes eso es bueno después ojalá que cruz azul no se confirme no se confíe perdón porque si cruz azul se confía contra reguedos de monterrey a pesar de que son suplentes o que por lo menos no es el cuadro titular va a sufrir mucho la máquina de huescas no debería ser banca yo no entiendo mira es que mira huescas es un jugador muy bueno y que te aporta muchísimo a mí personalmente no me gustó que se haya quedado en la banca el problema es que interfiere con un contrario que va a buscar el balón así que con reglamento el mano es correcto anular si es que mira te digo da 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 la opción pero para eso tendrías que ver que realmente sea la intención del jugador eso habría que verlo no hay algo sobre los nuevos jerseys no todavía no misael todavía no hay absolutamente nada respecto a jerseys se sabe que se va a estrenar este uniforme por ahí de junio a julio estaremos viendo las las nuevas playeras de la máquina y evidentemente como cada año bueno este va a ser sería nuestro tercer año es cierto sería nuestro tercer año porque ya el año pasado sorteamos una playera todavía con joma para este año sorteamos una playera con firma cuando se estrenó y evidentemente para el siguiente semestre para el siguiente torneo vamos a sortear playera de las nuevas de la máquina y qué pasó con jorge sánchez viene a cruz azul arturo ya hablamos un poquito de jorge sánchez y comentamos no que cruz azul tiene un acuerdo con el jugador tiene un acuerdo con el representante y tiene un acuerdo con con ajax si se termina dando esta compra obligatoria para porto ya la máquina empezó estas gestiones y este acercamiento con la gente de porto para evitar que que se pueda complicar no la operación entonces la máquina quiere evitar todo esto la máquina quiere evitar estos problemas que generó el porto el torneo que estamos cursando inge y alan montes es bueno la verdad lo conozco poco es buen jugador es buen jugador un jugador que tiene variantes que en este momento cruz azul no las tiene le vendría muy bien a la máquina pero vuelvo a decirlo su llegada luce complicada quien sea el quien crees que sea el extranjero que sea más factible a salir con que regales esa playera que traes inge y con tu firma no 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 quien quiere quien quiere mi firma no nadie 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 el siguiente partido no el partido que viene cruz azul contra monterrey va por televisión de paga no va a ser televisado va por televisión de paga el partido de cruz azul contra rayados con ese centro de antuna que se olvide de regresar a europa es que mira cruz azul sabe que hay interés de algunos equipos europeos por uriel antuna pero este torneo creo que uriel antuna se ha quedado a deber no vamos yo creo que el torneo pasado de uriel antuna fue bueno y este está siendo regular pero tirándole más a lo malo que a lo bueno el torneo pasado fue regular tirándole a bueno y en este a pesar de que es un jugador importante para cruz azul creo que si ha fallado muchísimo en los centros o sea estamos viendo un uriel antuna muchísimo más impreciso de lo que lo veíamos en otros torneos entonces yo no sé yo creo que por ahí podría tener ciertas dudas eh está más enfocado enfocado con lo religioso así mira a ver yo no tengo absolutamente nada con el tema de la religión eh yo respeto las religiones los gustos lo que crean lo que no crean yo respeto absolutamente todo eso todo eso lo respeto pero que no se me desconcentre está bien que venga Jorge Sánchez pero nos surge un centro delantero como Hugo Sánchez Carlos Hermosillo o como el Tito Villa dime que equipo en México tiene un delantero como como Hugo Sánchez y como o como Carlos Hermosillo no nada más dime que equipo en la liga mexicana tiene un delantero como Carlos Hermosillo o como Hugo Sánchez nada más sabes por dónde saldrá eh va por Fox y por Vicks dije buenas noches crees que califiquen a la liga yo creo que sí en el gol anulado de Nacho Rivero está muy lejos de la trayectoria eh del balón ahí se posiciona a espaldas del defensa no comete falta el balón va limpio hasta el portero el peinado no le ayuda a meter goles dice por acá Tigres con Guignac no 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 a ver si hablamos del Guignac de hace unos años sí pero el Guignac de de la actualidad no 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 vamos a ser sinceros no si van a dar de baja al toro que traigan un buen poste Sepúlveda no más no me no retiene una ves que mira también puede retener pero para retener tienes que tener un hombre libre que vaya a aprovechar esa retención de balón que busque el espacio y Cruz Azul no lo tiene a ver podrías jugar con con Levi y yo creo que ya va siendo hora de ver a a a Mateo Levi como titular con Sepúlveda si ya viste que Rodolfo Rotondi de 10 remates 11 van a las gradas dale la oportunidad a Levi es que es que en este momento es lo que tienes o sea no no es que tengas la opción de buscar un refuerzo en este momento no en este momento el torneo lo vas a terminar con lo que tienes y tienes a Brian Gamboa y a Mateo Levi como como delanteros suplentes yo creo que si ya es lo que tienes dales la oportunidad dales la oportunidad y con eso después te podrá funcionar o no funcionar pero evidentemente tienes a estos chicos que si les das la oportunidad seguramente algo te pueden aportar mi amigo Huesca es de delantero dice para acá me gusta Levi y Sepúlveda si a mi también banda solamente faltan 11 likes para llegar a la meta de los 200 así que por favor vayan dejando ese like Inge crees que con los últimos 4 partidos alcance para liguilla directa si yo creo que si yo creo que si es que mira si analizamos los partidos tomando en cuenta que Rayados viene con suplentes yo creo que Cruz Azul tiene la oportunidad de sumar 3 puntos contra Rayados de Monterrey después Puebla sabemos que Puebla se le complica a Cruz Azul pero este Puebla no es el Puebla de otros torneos este Puebla es un Puebla lejano muy 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 lejano un Puebla que yo creo que Cruz Azul le va a ganar tranquilamente ojalá que así sea o por lo menos la actualidad de Puebla dictamina que Cruz Azul le puede ganar tranquilamente un equipo que ha recibido 34 goles que ha marcado 14 goles que solamente tiene una victoria y dos empates en el torneo no tendría que ser un problema para Cruz Azul después enfrentas a Atlas un Atlas que está en las mismas en las mismas que el Puebla el doble de puntos si pero la actualidad del Atlas es desastrosa yo creo que Cruz Azul le puede ganar a Puebla y Atlas por como viene Monterrey tienes la oportunidad de sumar de a 3 contra Monterrey porque si no le ganas a Monterrey este sábado con suplentes que viene Monterrey no sé cuándo Cruz Azul le va a ganar a Rayados ya el partido donde si la máquina se puede complicar es en la última jornada Toluca Cruz Azul de visitante en el Nemesio 10 eso sí afortunadamente no es al medio 10 es a las 7 entonces Cruz Azul yo creo que es ahí donde Cruz Azul podría perder puntos contra Toluca veo factible sumar de a 3 contra Monterrey Puebla y Atlas con esto la máquina está en la siguiente ronda con esto la máquina está en la siguiente ronda de manera directa dice por acá no creo que juguemos con Levi y Sepu no, yo igual cada vez lo veo un poquito más complicado pero me gustaría a Gamboa se le miró muy bien contra América yo estuve ahí y no desentona para nada es cuestión de darle rodaje es que mira Brian Gamboa es un jugador que tiene más experiencia evidentemente el tema de la edad igual es mayor pero yo sí creo que le puedo aportar yo sí creo que Brian Gamboa independientemente de que todos aquí en el canal saben que yo soy muy, 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 muy de Brian Gamboa tenemos una entrevista aquí con el director técnico que provocó su llegada a Cruz Azul que nos contó la historia de Brian Gamboa que nos contó todo lo que le pueda aportar Brian Gamboa a Cruz Azul yo soy muy de Brian Gamboa porque también he visto los partidos de las fuerzas básicas y tal pero creo que sí por la actualidad del equipo por las condiciones de Sepúlveda creo que sí te podría aportar también muchísimo Mateo Levy o sea, está buena esta disputa Luca Martínez Dupuyo o Sebastián Abreu o ninguno de los dos le ganamos 2-0 a Rayados y 4-0 a Puebla no sé si 4-0 a Puebla pero yo creo que a Puebla se le puede ganar ¿dónde se refuerza a Cruz Azul el próximo torneo? ¿cuál posición? ya hablamos un poquito de las posiciones que son las prioridades Tigres está echando a perder a Nico Ibañez es que Tigres tiene a muchos jugadores que, a ver es entendible es su dinero es su plantel y si quieren tener a jugadores muy buenos en la banca para eso gastan tantos millones pero nos vendría muy bien uno de estos suplentes de Tigres nos vendría muy bien como titular en Cruz Azul nos vendría de maravilla algo de Viñas de Viñas, mira Axel yo hasta donde he buscado por mi parte con la gente que conozco con la gente de Cruz Azul que yo tengo el contacto no hay una oferta formal de Cruz Azul a Federico Viñas no hay un acercamiento con el representante ¿hay interés? sí, sí hay interés es uno de los jugadores que está en la lista de jugadores que interesan pero pues si te interesa y no hay oferta o acercamiento se ve complicado alguien que ha mencionado muchísimo el tema o mucho el tema de de Federico Viñas es el buen Ike Carrera es alguien que hace un trabajo muy bueno y él ha mencionado muchísimo que sí que sí hay la posibilidad de que llegue a Cruz Azul vuelvo a decirlo yo hasta este momento por lo que he buscado por mi parte no hay algo formal así que prefiero no darle este minutos a este tema porque vuelvo a decirlo si no hay un acercamiento por lo menos con el representante pues no creo que tiene que tenga caso por ejemplo cuando hablamos de Bertram de algunos jugadores que han sonado para Cruz Azul ¿no? nos comentaron los representantes que de cara al siguiente torneo Cruz Azul vagamente vuelvo a decirlo no es que Cruz Azul lanzó una oferta pero preguntó las condiciones del contrato de Roberto de la Rosa el delantero de Pachuca le dijeron a Cruz Azul no hay opciones de que salga no hubo más no hubo más fue algo que Cruz Azul preguntó y en dos minutos prácticamente te cerraron las puertas no sé si tendrá que ver por lo que pasó entre Iván Alonso y Grupo Pachuca no sé pero de inmediato a Cruz Azul le dijeron no hay opciones entonces hay jugadores que pueden interesarte que pueden estar en la lista de jugadores que llaman la atención para el plantel y tal después tendrá que empezar la gestión negociaciones acercamiento con el representante con el entorno del jugador si el jugador está interesado después si el jugador muestra interés y el representante también accede ya tendrías que empezar a negociar con los equipos en este caso con León se ve complicado se ve complicado pero sí que es un jugador que interesa dice por acá Viñas es un tronco yo decir que Viñas es un tronco yo no creo yo no creo yo no creo no creo que sea un tronco pero bueno habrá gente que tenga sus sus dudas y ya está no es es parte de dice que traigan a Salomón Rondón ese sí es delantero Pachuca no lo va a dejar salir también también si vamos a hablar de futbolistas hay que ir un poquito más acorde de la realidad porque podríamos decir que vayan por no sé por Quiñones me encantaría Quiñones en Cruz Azul sabemos que no lo van a dejar salir a mí me gusta mucho Santi Muñoz de Santos Laguna es buen jugador viene con regularidad y tiene buenas participaciones Chely regularmente le vienen más las convocatorias del tri siempre regrese distraído y eso que no tuvo minutos actualmente Viñas y Aldo Rocha son los que mantienen vivo a su equipo a mí Viñas de verdad me gusta muchísimo ya el torneo pasado venía haciendo bien las cosas pero este torneo creo que estamos viendo la mejor la mejor versión de de Federico Viñas y que va a llegar Jorge Sánchez la idea es que sí ya explicamos hace unos minutos todo el tema de Jorge Sánchez a detalle de minutos cumplidos y tal ya explicamos todo eso yo te recomendaría Barrera que regreses los primeros 15 minutos porque eso fue lo que nos tomamos en explicar el tema de Jorge Sánchez es verdad que Bela va al Monterrey no buenas noches ingenieros saludos saludos a Sarmanfo un saludote a la banda que está en directo ya son más de 405 personas por favor vayan dejando su like a ver ya llegamos a los 200 a ver por qué no si podemos llegar a los 300 likes faltan 80 likes y hay 410 personas en directo así que por favor vayan dejando su like dice sabes algo de Monreal de Necaxa también sonó no con este con Monreal no hay nada con Monreal no hay absolutamente nada si vamos por imposible a mí me gustaría Dubán Zapata dice por acá porque si estaba para salir el cabecita Rodríguez de la América no hizo nada con Cruz Azul por regresarlo a la institución mira Jonathan Rodríguez no acabó bien con Cruz Azul incluso en su llegada a América tiene problemas con la máquina y también hay que decirlo a la gente no le gusta esto pero hay que decirlo los jugadores se mueven por dinero y el equipo que más dinero le ofreciera Portland por esto por esto si Cruz Azul se acercara con el jugador no no había opción no había posibilidad el jugador quería ganar mucho dinero y el equipo que se le ofreciera Portland ya tampoco hay que buscarle dice por acá te dejo mi like muchísimas gracias Héctor a mí de la Rosa no me gusta qué bueno que lo negaron sería cómo tener otro Cepu en cuanto a rendimiento sí yo igual voy por ahí creo que antes de la llegada de Sepúlveda de la Rosa te vendría bien pero con Sepúlveda no veo por dónde Viñas el de América era regularcito el de la actualidad ha crecido bastante por eso está siendo convocado con Uruguay y a lo mejor es que exactamente es un jugador joven y que es un jugador de selección dice Cabecita tuvo su Prime con Cruz Azul sí hoy dijo buenas noches que hay de novedades en el directo Sergio ya hablamos un poquito de todo de Jorge Sánchez también hablamos incluso hablamos un poquito de Federico Viñas del Toro Fernández es momento de que el Inge mueva sus influencias para que nos traigan Stinks es que el Cabezobas quería salir de México porque ahí cobraban ahí le cobraban la cerveza hombre no creo que tenga que ver mucho eso pero pero sí el jugador no quería quedarse en México ya y sobre todo si tienes ofertas muy buenas ofertas en Estados Unidos en una liga que viene creciendo que no tienes presión que no tienes exigencia que no te van a criticar si juegas mal y además vas a ganar muchísimos muchísimos millones yo creo que todos todos lo haríamos sinceramente ¿por qué Cruz Azul no juega como venía jugando a la ofensiva presionando que neta unos dos goles y se ponga a la defensiva es que mira no puedes hacer eso si tienes jugadores ofensivos vas a descuidar el sector defensivo por eso decimos que estaría bueno que Cruz Azul busque sus refuerzos para el siguiente torneo con con jugadores más ofensivamente porque ya vimos que Cruz Azul es un equipo que que está bien defensivamente pero si te hace falta ofensivamente algo más para tener un equipo más equilibrado apesta a Will a el Christopher puso que arriba el América Viñas es un jugador que tiene gol aguanta bien el balón de espaldas pero si el jugador tiene pensado en irse a Europa difícilmente sería Celeste si yo creo que por ahí puede puede estar más el tema para la Leeds Cup ya estaría reforzado el equipo la idea es que sí la idea es que sí buenas noches saludos desde Salamanca saludos Camila Flores un saludote hasta Salamanca banda ya casi vamos a ir dejando el directo por acá todavía hay 380 personas en directo por favor dejen su like faltan nada más 60 likes para llegar a la meta el día de hoy así que por favor 60 60 likes faltan así que suscríbanse si no están suscritos también ya saben nos pueden seguir en todas las redes sociales aquí arribita aparecen si no en la descripción del directo ahí tenemos todas las redes sociales se rumora que el cabecita le entró duro al chupe este prefiero no opinar de eso es un jugador que ya no está para competir con las huilas y los registros tenemos que tener delanteros de primera tienen que consultar mucho dinero para tener un delantero tipo Ibañas cabecita amarilla o una figura del extranjero mira no creo que haga una falta no creo que haga falta perdón una figura hace falta calidad y la calidad la pueden tener jugadores aunque no tengan tanto nombre yo por eso digo Cruz Azul no va a buscar este jugadores de renombre Cruz Azul va a buscar jugadores que se adapten al estilo de juego de Martín Anselmi Nacho Flores nunca cambió de equipo por amor a Cruz Azul pero es que eso ya no existe sinceramente Cruz Azul necesita otro delantero bueno porque si nos quedamos con dos no va a rendir porque no sabemos si se lesionan o tiene problemas mira yo por eso digo que si Cruz Azul tiene la oportunidad de dos futbolistas más no formados en México sería bueno aprovecharlas en el ataque ya no en el sector defensivo ni en el medio campo confía en Alonso en que elegirá muy bien a los refuerzos yo también yo también cabecita se va a los Estados Unidos no la diga como no entendí y buenas noches se vería excelente un escudo de la máquina en tu pared si es algo que ya estoy buscando había una persona que ya estábamos por ahí gestionando para que viniera a pintarlo pero pues por temas de trabajo ya no pudo venir así que ahora estoy buscando un diseñador y después que lo pueda hacer a ver yo soy diseñador pero yo soy diseñador automotriz y también soy ingeniero pero soy ingeniero mecánico o sea son cosas que no sé hacer no sé hacer todo eso si fuera a dibujar un carro vamos lo hago tranquilamente saludos Inge muchísimas gracias por la información me gustó este estilo de nuevo directo muchísimas gracias a ti a todos los que nos siguen de verdad se agradece Inge con resina dice por acá me gustaría que Antuna arreglara sus patas chuecas al disparar a portería sus patas chuecas que regresen a Carnero y a Camindo buenas noches Inge que opinión tienes Antuna cada vez está peor y sigue siendo titular sacan a Charlie y a Rotondi y no lo sacan a él esa risita que tiene no sé si es de burla pues el partido pasado sí salió y el tema de la risa de Uriel Antuna es algo que creo que nadie entiende porque Uriel Antuna siempre se está riendo marque goles la manda a la tribuna sea titular lo mandan a la banca Uriel Antuna siempre te aviente esta sonrisita que muchos la pueden interpretar de buena o de mala manera ¿no? Buenas noches Inge Jalea Anonso y Anselmi busquen tres refuerzos de calidad para el ataque y un defensa central rápido es que mira a ver vamos a hacer una pregunta así rápida permítanme la voy a ir haciendo ahí está una encuesta rápida perfecto ahí está vamos a dejar una encuesta rápida tres minutos cuatro minutos ¿qué prefieres? jugadores de renombre o jugadores que se adapten al estilo de de Cruz Azul ahí está encuesta rapidita rapidita la encuesta en una es una risa desest ¿qué? desestradora dice por acá encuesta relámpago sí sí yo también si fallo las que Antuna falla me entra una risa de nervios dice por acá ahí está una encuesta rapidita y van a falta nada más treinta y treinta y tres likes así que por favor vayan dejando vayan dejando su like vayan dejando su like estamos a punto de llegar a la meta participen rápido en esta encuesta que pusimos acá van de momento treinta y cinco treinta y ocho botes es que mira jugadores de renombre no vamos lejos Chicharito en Guadalajara no me van a decir que el Chicharito no es un jugador de renombre pero ¿qué le ha aportado el Chicharito a Cruz Azul a Guadalajara? ¿qué le ha aportado el Chicharito a las chivas? nada Roque Santa Cruz cuando llega a Cruz Azul jugador de renombre por su carrera y tal ¿qué le aportó Roque Santa Cruz a la máquina? absolutamente nada nada le aportó Roque Santa Cruz a Cruz Azul si se fueron Tuna se rieran no 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 dice por acá pero Santa Cruz llegó en el área Boeing pero aún así te aportó más Alemao que Roque Santa Cruz te aportó muchísimo más Alemao que Roque Santa Cruz la segunda porque los de renombre no llegan a México así de fácil y sencillo pero es que la gente eso es lo que quiere quiere que Cruz Azul vaya a buscar futbolistas de renombre que hayan jugado en no sé qué equipos Chicharita portal lleno en los aeropuertos y párale de contar sí mira si quieres venta de playeras sí estaría bueno yo no quiero un fichaje bomba sino uno que las meta frente a la portería sí yo prefiero lo mismo de verdad yo prefiero lo mismo pero vamos sin pensarlo no se vaya en que usted dijo de renombre no acabados pues qué jugador de renombre ha sido el último que llegó a Cruz Azul jugador de renombre así que tú digas no este tipo independientemente de cómo venga ya el hecho del nombre impone no se me viene a la mente uno actual no el cabecita por ejemplo cuando llega Cruz Azul sí venía de buenos momentos en Santos Laguna la creo que ahí cuando anuncian la llegada de Jonathan Rodríguez todos sabíamos que era un jugador que te podía aportar muchísimo por ejemplo cuando Cruz Azul anuncia el fichaje de Cristian Tabó todos decíamos no Cruz Azul le ganó el fichaje a Rayos de Monterrey que va a ser un buen fichaje y tal qué pasó qué pasó con con Cristian Tabó tú a quién prefieres un jugador como Farabelli o un jugador de renombre pero crack tipo Ibañez es que Ibañez no vendría a Cruz Azul automática si me das la opción de Farabelli o de Nico Ibañez de entrada no es la la misma función son funciones totalmente diferentes pero vamos a Ibañez dámelo siempre dámelo siempre pero sabemos que es un fichaje imposible para Cruz Azul la Liga MX que Cheney jugadores de renombre tiene exactamente Alan Moss estaría chido para el azul la verdad la mayoría de sus centros son buenos Inge entonces si puede llegar Jorge Sánchez pero si el Porto quiere no no tanto de si el Porto quiere saludos si llegamos a la meta de los 300 likes por favor antes de que se vayan vayan dejando ese like suscríbanse si es que no están suscritos síganos en todas las redes sociales porque en todas las redes sociales subimos contenido si Antuna se quedara en entrenar los centros estuviera en otro lado sí yo creo que tendría más oportunidades en el fútbol de Europa eso es lo que pienso que si Uriel Antuna mejora este aspecto vamos las ofertas de Europa es que mira Uriel Antuna tiene la ventaja de que es rápido de que se mueve bien el problema pasa en definición y en centros y que Uriel Antuna siempre hace una de más de verdad no entiendo por qué Uriel Antuna se aferra a siempre hacer una jugada de más siempre siempre se aferra siempre quise ver a Zambues en el azul era difícil quitarle el balón yo creo que Rubén Zambues era uno de esos jugadores que cuando lo enfrentabas lo odiabas pero siempre quieres un jugador así en tu equipo me pasa lo mismo con por ejemplo Nahuel Guzmán el portero de Tigres es uno de esos porteros que cuando le enfrentas lo detestas por su actitud por su comportamiento en el campo lo detestas de verdad Nahuel Guzmán es un portero insoportable pero pues todos quisieran un portero con la calidad de Nahuel Guzmán en su equipo sinceramente porque te da seguridad te da este este estilo que tienen ciertos futbolistas de provocar al rival y de sacar de sus casillas a los rivales desconcentrarlos yo creo que que son jugadores así ¿no? que cuando los enfrentas los detestas pero siempre es bueno tener a jugadores así en tu equipo a mí solo me rompen las ilusiones cuando Antuna recorta hacia adentro sí a mí también eh dice para acá Engel ¿qué otros fichajes sabes que se rumeren aparte de Jorge Sánchez? en este momento nada mi buena este barrera Teófilo Gutiérrez de renombre y Teófilo desde que llegó terminó marcando diferencia yo recuerdo el gol de Teófilo el primer gol de Teófilo Gutiérrez si no me equivoco fue en el partido contra Puebla y creo que en ese partido también fue el último partido y el último gol que fue un golazo de Javier Aquino con la máquina creo eh a ver creo que mis mis recuerdos es que estamos hablando del 2013 hace más de 10 años desde que el Toro se lesionó el azul comenzó a jugar solo con un delantero obviamente y pues así es muy difícil encontrar el gol ese traidor no lo menciona así que no pero es que vuelvo a decirlo se me viene a la mente ese partido porque fue el primer partido donde marca gol este Teófilo Gutiérrez banda ya nada más 11 11 likes para llegar a la meta y hay todavía 320 personas en directo yo creo que si va a ser posible que de 327 personas 11 no hayan dejado su like y que vayan dejando ese like en este momento porque estamos a 10 likes ya nada más 10 likes de llegar a la meta Javier Aquino en su momento era muy bueno si Javier Aquino en su momento era un jugador muy bueno yo llegué a conocer a Javier Aquino en una convivencia que tuve antes compraba el pase azul y llegué a estar en una convivencia antes Cruz Azul hacía muchísimo este tipo de eventos de ahí por un conocido que tengo en Oaxaca era muy allegado a la familia de Javier entonces llegué a coincidir bastante no tanto con Javier pero si con el entorno de bueno con su familia como tal su hermano César Villaluz era bueno muy bueno muy bueno el que era bueno antes era alemán alemán o alemado Inge Viñaces entró ya todas como debe de ser cuando regresa el toro el toro por lo menos octubre noviembre por lo menos por lo menos así que banda vamos a ir dejando ya el directo por acá muchísimas gracias a todos los que se pasaron este directo cuídense mucho gracias por acompañarme espero que les haya gustado este nuevo estilo porque creo que si fue una manera más acorde de darle información ya que la gente que va entrando al directo y no sabe más o menos de lo que estamos hablando pues en el en el texto que ponemos abajo más o menos ya se da una idea de lo que estamos hablando y podemos resolver sus dudas así que de momento vamos a ir dejando el directo por acá a los que estén todavía aquí y no hayan dejado su like por favor vayan dejando ese like suscríbanse si es que no están suscritos nos vemos en directo el día de mañana 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 no voy al entrenamiento de Cruz Azul voy el día miércoles si es que va a depender porque tengo la oportunidad de ir al partido de Inter Miami contra Monterrey en Concacafliga de campeones así que si me animo a ir voy al entrenamiento un día antes de Cruz Azul para evidentemente informar si no voy al al partido de Inter Miami contra contra Rayados pues me quedo por acá y hacemos directo siempre buena convivencia aquí en el canal si la verdad que la comunidad que tenemos aquí es muy buena siempre hablamos muy bien de fútbol de Cruz Azul de otros equipos de otros jugadores siempre es divertido eso si esto siempre lo dejamos al final porque al comienzo hay que informar así que de momento vamos a ir dejando el directo por acá vas a ir a ver a Messi voy a ver tengo la oportunidad tenemos los boletos pero no se si me de tiempo por el trabajo no se si me de tiempo por el trabajo pero bueno vamos dejando el directo por acá a todos cuídense mucho excelente noche nos vemos el día de mañana suscríbanse dejen su like síganos en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo directo arriba la super maquina la super maquina la super maquina